¿Qué es la corrupción de Ecuador a través de organismos como la CELAC? Según la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es un fenómeno que amenaza al Estado de Derecho, tiene un impacto devastador y es el obstáculo más grande para el desarrollo económico y social de todo el mundo. Según sus datos, este mal cuesta cada año entre 20 mil y 40 mil millones de dólares a los países en vías de desarrollo. Para muchos países la corrupción es endémica, lo que significa que es parte de la cultura, diría, de los pueblos y hay que erradicar, hay que modificar. Durante los últimos nueve años el Ecuador alcanzó importantes avances en los procesos de lucha contra la corrupción. Ha creado instancias, leyes, ha firmado convenios y tratados internacionales, así como la búsqueda de la cooperación regional con organismos como la CELAC y la ONU. Yo creo que estamos en un gran proceso de transparencia, yo diría un gran proceso de evolución frente a tener personas de mejor calidad. La función de transparencia y control social es una función nueva del Estado, el objetivo promover e impulsar el control de entidades y organismos del sector público. Esta quinta función del Estado tiene la atribución de prevenir y combatir la corrupción. Dentro del plan del Buen Vivir se constituyó en julio de 2011 el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con la finalidad de erradicar la cultura de tolerancia a los actos corruptos. Hay que potenciar esa facultad de esta función de transparencia de poder canalizar las iniciativas, las preocupaciones y las denuncias de la comunidad. La función de transparencia está conformada por la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, cinco superintendencias, la Subsecretaría General de Transparencia y la Secretaría de Transparencia de Gestión. En la actualidad, todas las instituciones del Estado deben presentar rendición de cuentas cada año fiscal. Mejorar la comunicación es un factor que puede ayudar también en este proceso de lucha contra la corrupción. Para combatir este mal, Ecuador firmó convenios con la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción. Ecuador, con la presidencia pro-témpore de la CELAC, impulsa el fortalecimiento de los países miembros para la cooperación en esta lucha. Que nuestra función pública asuma como parte imprescindible de su ejercicio el respetar a sí mismo, respetarse a sí mismo y poner muy en alto ese valor para que cuando se cometa un acto de deshonestidad sea rechazado no sólo por la sociedad sino por los propios funcionarios públicos. La gestión del gobierno es pionera en América Latina. Los mecanismos creados están dando resultados en el país y se proyectan a la región. José Luis Andrade, Gama Noticias.